Los abuelos del hogar arrancan a partir de las 8 de la mañana. Los remises los traen a aquellos que no pueden venir por su propio medio y se van a la 1 menos cuarto. Ellos desayunan y almuerzan acá y después en la semana tienen actividades. Los martes tienen literatura, los jueves tienen plástica. Y después es recreativo, así que ellos agarran y juegan a las bochas, juegan a las cartas, así que pasan la mañana. ¿Lo pasan lindo? Lo pasan lindo, sí. A eso vienen, a pasarla lindo. Por ejemplo, ¿hoy qué hay de comer? Uy, hoy qué hay de comer carne con verduras, es lo que vi en la cocina. Y unos fideitos blancos así para ellos, sin sal. Sí, por supuesto, hay que cuidar la presión. Sí, 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 sí. Cuidamos la sal a los abuelos. Sí, sí. Hay unos mismos, por ejemplo, que están jugando a las cartas. Se juegan mucho a las cartas de acá. Mucho, mucho, mucho a las cartas. Sí, ellos dan una vuelta afuera y como estos días de mucho calor, vienen y juegan a las cartas. Como también están jugando a las bochas. A las bochas, algunos pintan. Así que, no, no, ellos buscan de pasar la mañana y los días que no tienen actividades. Sí, está bien. Ahora también están las actividades nuevas que son la municipalidad con los dos clubes. ¿Van los abuelos de acá, los llevan al club argentino o San Martín? Por ahora todavía no, porque estábamos haciendo la listita a ver qué es lo que se quieren anotar. Así que, una vez que tenemos todo armado, los vamos a llevar a ver el que le gusta natación, más o menos, porque lo otro ya, digamos, tenemos los talleres acá en el hogar.